Hoy con el oso.com en mezca web, también en el canal de like cuando hay un engaño de pareja no debemos culpabilizarnos cuando alguien nos ha engañado, ya que es una decisión que toma cada uno sobre lo que quiera hacer. La infidelidad no es una solución a los problemas de pareja porque todo el mundo los tiene en algún momento en punto de la relación o que a lo que hizo mal. Este es otro de los puntos clave a la hora de superar una falla. En el momento en el que deciden darse otra oportunidad significa que tiene que haber perdón y reconocimiento de culpa. El infiel tiene que reconocer el daño causado. Porque si no lo hace, el otro se va a sentir mucho más inseguro. Recupera tu vida y autoestima. Para el que ha sido engañado es esencial recuperar el sentido de la autoestima, rodearse de amor, amigos y actividades que devuelvan la alegría. El sentido y la identidad. Identidad. Cuando alguien te hace daño es como si te mordiera una serpiente. Las hay que tienen la boca grande y hacen heridas inmensas. Curar una mordedura si puede ser largo y difícil, pero cualquier herida se cierra finalmente. Pero el problema es mucho peor si la serpiente. Es venenosa y te deja un veneno dentro que impide que la vida se cierre. Los venenos más comunes son el de la venganza, el del ojo por ojo, el de buscar justicia y reparación a ultranza. El veneno puede estar actuando durante muchos años y la vida no se cierra, el dolor no cesa durante todo ese tiempo y tu vida pierde alegría, fuerza y energía. Cada vez que piensas en la venganza, o la injusticia que te han hecho, la herida se abre y duele. Porque recuerdas el daño que te han hecho y el recuerdo del sufrimiento te lleva a sentirlo de nuevo. Sacar el veneno de tu cuerpo implica dejar de querer vengarse, en. Resumen deja de hacer conductas destructivas hacia quien te mordió.